4 a 1, décima pilota que se pega en el paro, aquí está la reiteración Atención, Ziliger, la pilota que se debía en Pino, 38 minutos de primer tiempo, Unión estaba ganando 1 a 0 El partido se jugó en la provincia de Santa Fe, Roth Quiero ver la décima en el paro, miren Albornoz, Roth El equipo de Gareca buscaba la igualdad, la pelota que se va por arriba Parecía que no tenía el empate Aparece Ruiz Llegará Cuenca, Soto Mayor, Tíliger, gol 21 minutos de primer tiempo, el partido estaba 2 a 0 El árbitro fue el señor Claudio Martín Llegará al centro, penal que le cometen a Herrera Caray, unos 30 minutos del segundo tiempo Está el derechazo al palo izquierdo del arqueo Llegará Israelevich Cuenca, Pazualdo, faltaban 3 y ya estaba arriba, Unión 3-1 42 de segundo tiempo Corner mal ejecutado, algunos dicen gol del equipo contrario Mirá, sí Albornoz, Zapata Va a llegar Tíliger Unión muy bien y ganó muy bien la posición El tercer gol de Tíliger, de esta manera Unión le ganaba en Santa Fe de Talleres Por 4 a 1 El tercer gol de Tíliger